¡Vamos! 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 ¿Cuántos van? ¿Cómo van güey? ¡Vamos! ¡Vamos! Para, 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 para. ¡Meterá! ¡Uuuuuuy! Y se toca todo el portero del presidente. Lleguen a la corta. ¡Bien! ¡Estás presionado! ¡¿Paraidad? Buenas. ¡Eeeeh! ¿Está haciendo eso? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.